Uno de los bestsellers en París. El apartement París BHV Marais se encuentra en París, a menos de un kilómetro del centro Pompidou, a 18 minutos a pie de la Sainte-Chapelle, y a 1,7 kilómetros del Museo del Louvre. El establecimiento se encuentra a 2,3 kilómetros de la Ópera de la Bastilla, y a 2,4 kilómetros de los Jardines de Luxemburgo. El apartamento consta de un dormitorio, baño con secador de pelo, sala de estar y cocina. Hay televisión de pantalla plana. La Plaza de la República se encuentra a 2,8 kilómetros del apartement París BHV Marais. El aeropuerto más cercano es el de París Orly, ubicado a 17 kilómetros Hotel de Ville, Cuarto Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y el arte. Ese es el de París Orly, ubicado a 17 kilómetros de la Sainte-Chapelle, y a 2,5 kilómetros del apartement. Y el área de la Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle, la Sainte-Chapelle, y a 1,5 kilómetros del apartement.